¿Cómo te parece que el arpa en esta foto, Candy? Así tan pegadito, lo dondo. ¿Vos querés tener la misma cantidad de seguidores que yo en Instagram? No, me encantaría con la bienquísimo. Un poquito la cara ahí, pac, pac, pac. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Dupla de vagos, siempre la misma dupla de vagos. Viego, ¿no probaron con laburar? Una serie, viejo. Pero pará, estamos en el estudio, Zuka. Pero por favor. Estamos por arrancar el programa, estamos acá. Justamente, justamente, no saben que no viene Cheru. No, bueno, yo hice yoga en tanga, pero no me dijo nada. Bueno, no importa, escuchame. Sáquenlo telefonito, pónganse a laburar, estamos reemplazantes. Te lo sé, Necky Galotti, Laurita Fernández, Charly La Torre. Alguien, fíjate. Chicos, chicos, perdón, perdón, perdón. ¿Acá es Cuatro Caras Bonitas? Sí, sí. Ah, ¿me avisaron para conducir? No sé si me acompañan a Maquillaje y Peinado, que ya salimos. Ah, bueno, estás muy bien igual, así. Te acompaño por acá, vení. Vamos, dale, qué bien para la conducción, che, muy bien. Acá, te dejo el telefonito. Hacé unos llamados vos también, ¿eh? Para buscar laburo. Yh? Hacé unos llamados vos también.